Flor y Canto presenta El Espíritu Santo descendió sobre la Santísima Virgen María. Encontramos a Cristo que fue también ungido en el bautismo y podemos ver que cada uno de nosotros también somos ungidos en el día de nuestro bautismo. Por eso decimos a la Virgen Madre de Cristo. ¿Y el reto de hoy es? Rezar una oración a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Calendario de Adviento. Hasta mañana. Calendario de Adviento.